Vegeta, no sabía que estabas en Ciudad Conton. ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Podrías haberme avisado, siempre tan indiferente tú. ¿Quién me obliga a hablar contigo, sabandija? ¿Quién? A ver, explícame, ¿quién? ¿Conoces a alguien más con quien hablar? Si no vas a hacer lo que debes hacer, tendremos problemas durante tu entrenamiento. Ya no necesito entrenar contigo, aquí mismo tengo a alguien en quien confiar. ¿Qué? No puede ser. Vegeta, ¿también te está enseñando? ¿Qué? ¿Qué? Un momento, ¿también estás...? ¿También entrenas con Kakaroto? Me di cuenta de que te habías fortalecido. ¡Eres increíble! ¿Por qué estás tan feliz? Pareces un niño. ¡Crece de una vez! ¡Ah, vamos, Vegeta! ¿A quién no le gusta ver a su aprendiz volverse más fuerte? Vegeta, estás ocultando tu felicidad, ¿no? ¡Ándale, ándale! ¡Reconócelo, Vegeta! ¡Reconócelo! ¡Oh, insecto! ¡Eso no te incumbe! ¡Bórrate esa sonrisa de la cara! De acuerdo, de acuerdo. Ahora sé cómo te volviste tan fuerte. Espero que sigas aumentando tu poder. Oye, eres un guerrero que recibió lecciones de Kakaroto y mías. No toleraré que pierdas, ¿entendido? ¡Todo esto me lo dicen a mí! ¡Todo esto me lo dicen a mí! ¡Todo esto me conocen! ¡Gokú y Vegeta me conocen! ¡No puedo creerlo! ¡Gokú y Vegeta me conocen! ¡Hola! ¿Cómo están, producción? ¿Qué están haciendo? Pues más bien, ¿qué haces tú? No, pues yo aquí visitando el collage. Digo, el college. El colegio para los que no hablan inglés. Ah, visitando el colegio. Ajá. Es que aquí están mis maestras. ¿Con qué Vegeta se acuerdan de mí? ¡Siento tan bonito de que sí se acuerden! ¿Y cómo? ¿Por qué no se acordarían de ti? Pues porque hace mucho que no, que no, que no... ¿Que no qué, Epsilon? No, este... ¿Que no entrenas? No, no. Hace mucho, hace mucho que no los veo. Iba a decir, hace mucho que no los veo. Y como hace mucho que no los veo, pues a lo mejor se habían olvidado de mí. Pero nada más es eso. Nada más es eso. Ah, pero si estás entrenando. Sí, yo siempre estoy entrenando. A ver, ¿por qué creen que estoy aquí? Pues vine a entrenar. Básicamente a eso vine, a entrenar. Pues mira, últimamente yo ya no sé si creerte lo que tú dices, Epsilon. Bueno, si me van a dejar ir o no, porque es que... Sí. Pues yo vine a ver qué hay de nuevo acá. Sí, ya comienza el episodio de una vez, por todas. Vale, échenme la intro. Entra al canal de Epsilon Gamex y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Gamex. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon y estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 con las aventuras de Kakaroto y Vegetta. Kakaroto y Vegetta que están aquí mis dos profes favoritos de toda la vida. Hola, ¿cómo estás tú? Konnichiwa. Konnichiwa. Hola, aprendiendo mucho de tu instructor. Quería darte esto por entrenar tanto. Ándale, una cápsula de energía. Qué amable sujeto. Qué agradable sujeto. A ver, ¿qué está pasando aquí? Aunque siempre me estás molestando, debo admitir que Kakaroto es un gran guerrero. Te irá bien si entrenas junto a él. ¿Y tú qué dices, Kakaroto? ¡Oz! ¡Ora, Goku! Ahora que Vegetta está por aquí, tendremos que entrenar los tres juntos. No veo la hora de que llegue el día. ¡Ja, ja! ¡Qué barbaridad! Nunca me habían invitado a algo así. ¡Qué cosas! Vale, nos regresamos aquí a Juerita porque las cosas se están poniendo bravas, amigos. Ustedes no saben, no se imaginan cómo se están poniendo de bravas las cosas. Espérate que este tiene signo de interrogación. ¿Qué traes? ¿Qué me vas a dar? ¿Esa cara quieres algo? Si es así, tendrás que enseñarme lo mejor, tu mejor imitación de Toki Toki. No, pues no hay ni idea, la verdad. No tengo ni la más mínima idea de qué business se tiene que hacer ahí. Pero bueno, les decía que las cosas se están a punto de poner un poquito locas, un poquito psicodélicas y se van a poner así por la siguiente razón. Resulta que ahora mismo tengo activado el DLC, el Boat Pack de Conton City. Y se supone, se supone que gracias a eso tenemos algunas cositas interesantes que hacer por aquí. Algunas cositas y mira, mira que aquí están las bolitas, ¿eh? Mira que aquí están las bolitas y las bolitas, ustedes saben lo que significan las bolitas, ¿no? Ustedes saben lo que significan las bolitas. Lo que sí es que hay tres. Yo esperaba que solo hubiera una, pero ¿por qué caramba hay tres bolitas? ¿Por qué caramba hay tres bolitas? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer esto por partes. Vamos a hacer esto por partes. Es bolita número uno. Porque, no, la verdad no tengo idea cuál de las bolitas debo entrar. Pero vamos a bolita número uno. A ver qué es lo que tenemos acá. Ok, tenemos a Fu. Hola Fu, ¿cómo estás? Hola, esperaba verte, yo también esperaba verte, mi queridísimo Fu. ¿Cómo tenía ganas de platicar contigo? Tengo algo súper especial para compartir contigo, ¿quieres escucharlo? Claro que sí. Calmado Fu, no decidas por mí, ¿eh? Anillos temporales, ¿verdad? Debo ser capaz de elaborar uno. ¿Anillos temporales? Es decir, sería una réplica por lo que estaría limitado en comparación con el verdadero. ¿Sabes lo que es un anillo temporal, verdad? Claro que lo sé, son los anillitos esos de los Kaiosamas, ¿no? Sí sé, sí sé. Claro que sé. Entiendo, entonces no hay necesidad de explicar. Como sabes, los verdaderos solamente los pueden usar los supremos Kaiosama. Un error de diseño que pensé en remediar. El asunto es que un experimento de esa magnitud requiere bastante energía. Pero creo que se me ocurrió una forma muy eficaz de obtener esa energía. Esto es entre tú y yo, si no. Te voy a necesitar un poco de tu ayuda. Nah, ni más, yo no te ayudo. ¿Eh? ¿De ninguna manera? Bueno, qué lástima. ¿Qué voy a hacer cuando fabrique el anillo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no me acompañas al futuro? Sin duda, habrá miles de cosas increíbles. No me digas que no te da curiosidad, podrás ver cómo será el futuro. Ah, tengo que irme. Esa energía que necesito no se recopilará sola. Cuando los preparativos estén listos, te llamaré. Ay, hijo de su abuela, ¿se largó? ¿Y va a ir por anillitos del futuro? No me digas. Suprema Kayosama. ¡Suprema Kayosama del tiempo! Le traigo un chismesote. ¡Oh, qué bueno que estás aquí! Tenemos un gran problema. Suprema Kayosama, no me regañe. Que vengo a ayudarle. Detectamos una enorme falla temporal inestable. Y no dudo que sea gracias a Fu. Pero, a ver, yo me lo acabo de topar ahorita. Espera, ¿podés encontrar con Fu? ¡Oh, qué bien! ¿Qué está haciendo ese demonio delincuente? Obviamente nada de esto significa algo bueno. Trunks anda en otra misión, así que tendré que confiar solamente en ti. Eh, Suprema Kayosama, lo dice como si yo no fuera mi confianza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo dice como si me lo hubiera pasado algazaneando todo este tiempo. Y no, he estado entrenando. Fuerte. Y arduamente. Ve a revisar la falla y ten muchísimo cuidado. Ok. Bueno, está bien. Ya no confían en uno. Uno hace las cosas bien. Pero parece que la gente ya no quiere confiar en mí, por alguna extraña razón. Pero bueno. Fu, quiero unos anillos temporales. Me pregunto si esto es lo que tengo que hacer. Ya está disponible Future Saga capítulo 1. Incluye a Vegeta. A ver, según yo esta de Future Saga. Eh... No. A ver, creo que este no es, eh. Creo que este no es el que yo tengo. Vale, vamos a ir desbloqueando. Uno de estos dos. Si ese no era, uno de estos dos tiene que ser el que sí tengo yo. A ver. Es que ese de la Saga Futura todavía no lo tengo. Voy por partes, eh. Voy por partes. Pero según yo, si no es aquel, entonces debería ser este. Un beguetitita. Un gofen. Un gofen. ¡A la verdura! ¡A la verdura! Ya sabes, el héroe excéntrico Escuché informes de que hay dos de él en Ciudad Conton Envestigué un poco, pero no pude corroborar los informes ¿Te gustaría ayudarme? Ah, míralo, ahí hay uno Bien a gusto, caminando ¡Excelente! Ustedes dos, divídanse y... ¡Vaya! Hablando del diablo, digo, del héroe Sí, yo lo vi primero ¿Eh? ¿Acabo de verlo dirigirse a la casa de Mr. Satán? Míralo ¿Qué? ¿Ese me moja? ¡Hala! ¡Una grieta temporal! ¡Ve cuánto antes! Trunks, dirígete a la casa de Mr. Satán ¡Claro! ¡Ya voy! ¡Es una nueva grieta! ¡Ten cuidado, de acuerdo! ¡Simón! ¡Simón, mi Trunks! ¿Será este el DLC que traigo? No, creo que este tampoco es, ¿eh? Sospecho que este tampoco es Es que hay tres esferas Es que hay tres esferas ¿Cómo voy a saber cuál de las tres es? Igual era la primerita de todas Y yo me fui directo Y elegí por casualidad las dos que no eran ¡No, mira! Este es el de Gohan Bestia ¡Válgame! Este todavía no lo tengo, ¿vale? Este todavía no lo tengo Lo vamos a dejar para después de terminar Este que tengo ahorita El Hora de la Justicia Pack 2 Ya está disponible Vale, este tampoco lo tengo ¿Vale? Ok, ok Este tampoco lo tengo Disculpen ustedes Vamos por partes El que yo tengo, entonces Debería ser este Es que tenemos que ir en orden Este sí Este sí debe de ser Atentos porque De las tres bolitas que había Este debe ser el bueno Mira Dabura Flotando en el infinito y más allá Arrlan Justamente Lo можно para habilitar Pero... ¿De quién habla? ¿De quién habla? ¿De cuáles dos está hablando este loco? Está loco, amigos. Está psicópata. No sé de qué está hablando. Seguro que este sí es el bueno. No, sí. Este sí es. Mira, apareció otra esferita aquí. Esta debe ser la esferita buena. Hola de nuevo. Parece que tendremos que encargarnos de otra grieta temporal. Será mejor que se lo informe a la Suprema Kayosama del Tiempo. ¿Te importaría vigilar este lugar hasta que yo regrese? Sí, yo me encargo, Trunks. No te abures. Yo aquí le echo ganas. Entendido. Vuelvo enseguida. Ah, qué trabajo tan sencillo. Qué trabajo tan sencillo. No tengo que hacer nada. Solo quedarme aquí. Paradito. Afuera de la grieta. Nada malo puede ocurrir. ¡Ah, la bestia! ¡No! Hablé muy pronto. Hola, más trabajo, ¿eh? Madre mía, debes tener los músculos agarrotados. ¿Yo? Ah, solo estoy dando un paseo por aquí. Sí, claro. De hecho, te estaba esperando. Ah, cochino. Con que me estabas esperando y yo queriendo calma y paz y tranquilidad. No. Hay algo de lo que quería hablarte antes de que te dirijas a la grieta. ¿Bueno? Bueno. No, no está bien. No, no. No te voy a escuchar, Afu. Eres un marrano. No pienso escucharte. ¿Qué? ¡Oh, vamos! No seas así. Deberías darme una oportunidad. ¿Puedo ser divertido? Eso le dijeron a mi prima. Y no es cierto. Bueno, aunque no te me escuches, seguiré hablando. Bueno, sí, hay algo que quiero que hagas por mí. Sé que es inesperado, pero ¿podrías ayudarme a cerrar una grieta temporal? Eso es culpa tuya, ¿verdad? Ah, y realmente no confías en mí, ¿verdad? Y esta vez es diferente. Pero va, a ver mis antecedentes, no te culpo. La cuestión es que esta grieta temporal la abrió mi tío, Dabura. Es algo complicado. Supongo que ya no es de piedra, pensé que podía simplemente ignorarlo. Pero la grieta temporal que creó el tío interfiere con mi investigación. Los cambios que él hace y la forma en la que los hace no son de mi estilo. Si pudiera, me encargaría de todo esto yo solo. Pero usé toda mi fuerza la última vez, así que no me queda mucha energía. Eso significa que tú y yo trabajaremos juntos. Si tú, Chucha, y tus calzones, afortunadamente eres más flexible que tu jefe, ¿verdad? Entonces podrás trabajar conmigo sin problema. No, olvidemos nuestras diferencias. ¿Qué dices? Oh, espero que no te importe, pero recopilaré los datos sobre ti. Qué chistoso soy. Míralo tú. Ahora resulta que le tengo que ayudar a Fu. Mira, nada más porque necesito experiencia, mi entrenamiento no ha estado resultando del todo. Si no fuera porque necesito experiencia, ni de loco te ayudo. Ni de loco te ayudo. Pero está bien, te voy a ayudar, Fu. Ok. ¿Y la grieta? Vale, aquí está la grieta. Seguimos con la grieta. Grieta, grieta, grietesota. Ay, yo que creí que el trabajo iba a ser tan sencillo como quedarme aquí parado. Pero no ni más. Las cosas nunca son tan fáciles, ¿no? Nunca. Jamás. Neva. Hola, qué bueno que llegaste. Pues sí, sobre esta grieta temporal que creó mi tío. ¿Quieres entrar? O necesitas un minuto. Es decir, alguien tan fuerte como tú no necesito tiempo para prepararse, ¿verdad? Quiero encargarme de esto pronto. Relájate, te estoy haciendo una broma. Tómate todo el tiempo que necesites, no hay prisa. Pero igual vendrás conmigo a la grieta, ¿verdad? No puedo creerlo. Está bien, sí, voy a ir. Ya, vámonos. Ese es el espíritu. Vamos a divertirnos. No puedo creer que voy a hacer esto. Pero, oigan. Historia. Historia bonita. Historia rica. Historia deliciosa. Tenemos Baby Villano Vengativo. Baby Villano Vengativo. Ah, no. ¿Baby? Es Baby. Fuito se abre en paso hasta Dabla. Pero en la grieta temporal encuentran a un desenfrenado Super Baby 2. Que llegó mucho antes de lo que debió haberlo hecho. Sí, es Baby. Yo dije Baby. Pero sí, ¿no? Bueno, aquí se le pronuncia más Baby al nombre. Aunque al parecer es Baby. Bueno, vamos allá. Intercambiar. Cambiar modo de dificultad. No, así. Vámonos. Directamente para obtener la mayor cantidad de experiencia posible. Oh, y no puedo creer que estoy continuando ya por fin con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Si quieres ver más, like y comentario aquí en la parte de abajo para que sigamos subiendo los demás DLCs y más capítulos de la historia. Antes de la salida de Sparking Zero. Vámonos. Vámonos. Oye, pero ese Baby ya tiene el cuerpo de Vegeta, ¿no? O ese todavía no lo tiene. No. No, creo que ese todavía no lo tiene. Derrota a los enemigos, pese del jugador agotados. O sí lo tiene. Ah, la neta, ya ni me acuerdo. Hace mucho tiempo que... Ya me encargo de Labura. Yo tengo ganas de encargarme de Labura el día de hoy. Mira nada más. Así es como se pelea. Ah, Labura. Hijo de todo. Vamos así. Se le transporte. Uy. ¿Qué? Ah, me digo. Nada más porque estoy un poquito fuera de... Oh, qué buena. Horracadana le rompió el Fue. Creo que necesito transformarme en Golden para poder hacer esto de forma más herida. Mira, ahí viene Labura. 3-2, así que... No. Ja, 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 ja. ¡Súper equidón al rescate! Toma una patada. No, ya se largó. ¡Qué cobarde eres! ¡Qué cobarde eres, Labura! ¡Qué cobarde eres! ¡Qué cobarde eres! ¿Y así te haces llamar? ¿Así te haces llamar demonio? ¿Así te haces llamar demonio, Labura? No. Bueno, Baby será mío. ¿Vamos a hacer? Me lo murieron de lugar siempre en la misma. Siempre en la misma gata, pero revolcada. ¡No me lo muevas, Vegeta! ¡No me lo muevas, Vegeta! ¿Qué necesidad tienes de estarme moriendo a la gente? ¿A mala eso? Ese sí se lo comió. Ese sí se lo comió. Ese sí que se lo comió. Somos todos contra Baby. Me siento sucio. ¿Me siento sucio? ¡Uf! ¡Ah! Me lo esquivó. Bueno. Lo cargamos un poquito de aquí. Al cabo no estoy peleando solo. Creo que me puedo dar el lujo. De estar un poquito para acá. No viene por mí. ¿Qué pasa si le lanzo una ira divina a purificación? ¡Hala! ¿Que está sacando ataques definitivos? Pues yo también. ¡Tómala! Que sí se lo tragó todito. ¡Cómo me gusta cuando sí les atiro! ¡Uf! ¡Ándale! ¡Que lo rompieron! ¡Que lo rompieron! ¡Que lo rompieron al Baby! ¡Sí! ¡Ya es casi que la hay! Pero algo va a hacer Dabura. No sé qué están diciendo. Pero Dabura algo está diciendo. No estoy seguro de qué es lo que dicen. ¡Vale! O peleo o leo. No puede ser algo. No puede ser ambos. Ya no le bajo vida. ¡No! Algo va a pasar. Va a regresar Dabura. No. Está transformando a Baby. No. Ah bueno. El ataque definitivo. Adiós. Ah. Me lo convirtió en chango. No seas changuito. Hijo de su changa. A ver. A ver. A ver. Yo sé hacer esto. Verde. Ya me mandaron a volar. Sí. Yo sé hacer esto. Definitivamente yo sé. Ah. Llegó Goku. Véngase. Ala. Espérate. Yo puedo eh. Nada más necesito recargar un poquito de aquí. ¿Qué? 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 Uy. Una de las ventajas de ser Golden. Es que puede lanzar rayitos así. Mira. Estos rayitos precisamente. Ahí está. Esto lo podría recargar. Se me olvida que el Kamehameha por Dios se puede cargar. Pon el loco. Qué buen golpe. Mira. Estos rayos. Te ayudan muchísimo. Y no consumes ki con ellos. Simplemente es así. 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 Y listo. Se acabó. Ahora sí. Cargamos el Kamehameha. Y le bajamos lo más que se pueda. Y que lo vuelva a romper. Y que lo vuelva a romper. Oh. Recargamos un poquito de aquí. Para volverlo a romper en cuanto se levante. No. Qué heredizo. Su ataque rompego. Otro ataque rompego. Lo rompo. Le pasó por la nuca. Ahí está. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo aquí para matarlo. Pero bueno. Casi no le bajo nada. Y lo bueno es que él tampoco es como que me baje mucho a mí. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Un poquito de esto. Un poquito. Un poquito. Roto. Y luego. Un final. Kamehameha final. Kamehameha final. Kamehameha final. Kamehameha final. Oh. Así con esto le bajo. Rayito. Rayito. Otro rayito. Y se acabó. El rayito del Golden. Qué una locura el rayito del Golden. Eh. ¿Qué pasó aquí? No. Están exprimiendo a Goku como naranja. Suéltalo. Suéltalo, cochino. ¿Qué? ¿Por qué no le hago nada? Ay, que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Agárrale la cola. Agárrale la cola. No puedo agarrarlo de la cola. ¿Por qué no puedo? Ah. Ya me lo exprimieron como limoncito. ¿Qué? No puedo. No puedo. No puedo. ¿Quién sabe lo que me gusta? Eh. Eh. Goku o Vegeta. Goku o Vegeta. Pues es que Vegeta ya está aquí. Pero a Goku lo están exprimiendo Como limón Yo creo que a Goku Porque lo están exprimiendo Un cristal a Goku Porque lo están exprimiendo Si algo le pasa a Goku Tiene dolor de cabeza Ay que me destransformé ¿Por qué me destransformé? Si ya están con él ¿En qué momento me destransformaron? Válgame, ya está ¿Por qué no le bajo nada? No puede ser posible No le estoy pateando absolutamente nada Es invencible ¿Cómo me cae gordo Cuando se hacen invencibles los enemigos? Ándele Agarramos la colita Ándale ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo Vegeta? ¿Qué acaba de pasar? Ok, Goku Ya lo tenemos Goku desbloqueado Goku full power Lo agarro No lo agarro No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar No lo puedo agarrar Bueno Vamos a agarrarlo Y ahora sí lo agarro Porque creo que agarrarlo Según recuerdo Le baja mucha vida El agarrarlo No le baja tanto Yo pensé que le bajaba más Olvídenlo No hay como darle en la chompa No hay como darle en la chompa Y un ataque definitivo Y ya está Rayito Otro rayito Y ya está Ahora sí Final Kamehameha Y Creo que le bajamos mucho más así Y luego Esto Esto Eso es Ah no No lo alcanzé a pescar Oye Creo que esto es mejor Un ataque definitivo Y luego Lo agarras de la cola Y ya está Ah pero que golpe Que golpe me acaba de meter Uy Ahí está Le damos esto Y luego lo agarramos de la cola Así Eso Y le bajamos doble Creo que ya con esto perdió Derrota Hijo Vamos a pensar Su excusa Es que nos va a regenerar Pero nada Que un rayito No solucione Y un Kamehameha Eh ¿Qué pasó? Ahí está Ya Llegamos Claro que sí Cállate Chango Conmigo No te metas Méndico Chango Ojalá Ojalá si se viera el fuego Ojalá el fuego Se viera así Como me gustan Estas animaciones De Dragon Ball Xenoverse De verdad Ojalá se viera así el juego Despejadísimo Ya está Rango S Oh bueno Me hubiera gustado que fuera rango Z Pero Pues es lo que hay amigos Es lo que hay Ya Terminado Todo bien Así se hace Esa fue una pelea increíble Gracias a ti Obtuve montones y montones De Diversión De diversión Eso es lo que obtuve Ah puerto Ahora lo que pueda Para arreglar la grieta temporal De la que vino Baby Además Tengo que mandar de vuelta Al Vegeta absorbido Necesitaré energía Para ello Además A pesar De que Nos encargamos De Baby El tío Me tío logró escapar Ah que tío Todavía no tengo idea De a dónde fue Te avisaré Si escucho algo Tú y yo Seguimos siendo un equipo Que haya más diversión Jejeje Ay míralo Que chistoso Se siente el mendigo Fu Utilizándome Como si fuera una herramienta Utilizándome Como si yo fuera Un instrumento Nada más Igual que los cochinos De la producción Nada más Diciéndome Lo que tengo que Ola producción Aquí estaban Ay no Pensé que se habían ido A tomar su café Que tal su día Todo bien Ven aquí Viendo como Hablas de nosotros A nuestras espaldas No yo ya Estuve ayudándole A hacer algunas Algunas cosas Si para variar Estás ayudando a los malos No No pero Pero es que O sea fue por el bien O sea no fue algo malo Realmente no fue Fung quien lo hizo Fue Dabura Ah ya Fue Dabura Entonces Es algo bueno No Pues Es algo bueno No Y eso era lo que estabas Pues ya Ya lo hicimos No estabas hablando Más de nosotros No Yo no estaba diciendo Nada malo de ustedes Como creen Si yo los quiero Mucho producción Yo los quiero Que te pareces A mejor ya te pones A despedir el video Gracias Gracias Amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Hacía mucho que no decía Episodio Hacía mucho que no decía Episodio El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden De apoyarlo fuertemente Con su like Y su comentario Para más episodios De Dragon Ball Xenoverse 2 Todo previo A la salida De Sparking Zero No se pierdan El próximo episodio Solo aquí En Epsilon Gamix Yo me despido Por el día de hoy Pero no se preocupen Porque ¿Saben por qué? Si saben por qué no Porque nos vemos La próxima ¡Chao! El patrullero del tiempo Si sigo haciendo Tan buen trabajo No me van a correr No, 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 no Nadie me corre Nadie me correrá Jamás